Vamos a ver, Pipo, si hace esto como tiene que hacerlo. ¡Vamos, Pipo! Toma. ¡Muy bien! ¡Qué bien lo hace! Muy bien, Pipo. Muy bien, vamos a por otro. Venga, ahora por aquí. ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Venga, que está aquí! ¡Venga, toma! ¡Muy bien, Pipo! ¡Muy bien! ¿Qué vas aprendiendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!